El alcalde, José María Román, asistió ayer tarde a la firma de la cesión de un local para la Asociación Feminista Código Malva, ubicado en el Centro Social de los Gallos, que comparte con colectivos como Anaes y Apnachi. Estamos aquí para la cesión formal que hemos hecho a Código Malva de estas instalaciones. Estamos en el equipamiento social que está en la urbanización de los gallos. Y creo que hay un cumplimiento social cuando en una instalación que estaba aquí en desuso y prácticamente a punto de terminarse, pues concluimos las obras desde la delegación de obras. Y ahora aquí hay tres grupos que realizan cada uno en su vertiente una labor muy importante. El primero que fue el colectivo de Anaes. Anaes, sabéis que son el colectivo de los enfermos de silicosis, que el sábado tuvimos aquí un acto muy emotivo, recordando a Ismael. Luego también están los chicos y chicas de Anachi, autismo y demás, y que se hace aquí una labor muy importante de talleres. Y ahora otro complemento también, que es el mundo del feminismo y Código Malva, que tenía un pequeño cuartito en el local social de la calle Ancla, muy pequeño, y que estaba bastante regular. Y que ahora viene aquí a unas instalaciones bastante más cómoda y decente. Digamos que en el contexto de Chilana y del tamaño que tiene Chilana, la ciudad equipada corresponde no solamente al casco urbano tradicional, sino a la ciudad extendida. Y este suelo urbano de Los Gallos, pues, como ocurre con mucho suelo urbano de la playa y otras zonas, pues son espacios a considerar para su equipamiento. Es como ocurre con la playa, que no pensábamos que tendría que tener ni un colegio de infantil o un colegio de primaria, y ahora estamos ya abordando un centro de secundaria. ¿Por qué? Porque hay que equipar todo. Y aquí, en ese sentido, creo que también está bien, aparte de que, bueno, tenemos que crecer un poquito más todavía con un par de instalaciones a poner en uso, pero lo importante es que vosotras podáis hacer vuestro trabajo, vuestra lucha, y ahora estamos en un mes importante para el 25 de noviembre, y todo lo que haya por delante. Y intentaremos, pues, estar en la colaboración de poder seguir avanzando en ese reto de esta mañana que estábamos, por ejemplo, en un taller de pinturas de escolares, de pinturas rápidas, y en donde, como recordaba yo, creíamos y hablábamos hace años de que esto del maltrato y de la violencia contra la mujer era de generaciones de personas que venían de otras generaciones, y hoy en los centros de escolares se ve que todavía hay más cimes con el pronunciamiento de fuerzas políticas que dicen que niegan la mayor, niegan la violencia de género, niegan la violencia contra la mujer, y aparecen eufemismos alternativos, como eso de la violencia intrafamiliar. En fin, hay trabajo, hay tareas, así que vosotras la tenéis, y sé de vuestra capacidad de lucha. Así que, enhorabuena y felicidades. Este nuevo y amplio local será a partir de ahora el espacio donde este colectivo feminista realizará sus numerosas actividades para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, así como para luchar contra la violencia hacia las mujeres. Bueno, pues ya tenemos la oportunidad de ocupar este espacio para la Asociación Feminista Código Malva, que además estamos preparando las actividades para el 25 de noviembre. Estamos en Los Gallos, en un lugar un poco apartado, calle Malvasía, si no me equivoco, y bueno, seguiremos haciendo actividades en las que nos gustaría que participaran mujeres que tuvieran cualquier interés, o bien en nuestras actividades de cine, de libro, debate, o cualquier cosa que vayamos organizando. Somos, ¿cuántas? ¿12, 14? ¿Cuántas socias? 20, 20 y algo socias. Participamos todos los miércoles, venimos entre 10 y 12 socias a hacer las actividades, e invitamos a cualquier mujer que quiera interesarse en visitar tanto esta nueva sede, como a que biché por la página web, codigomalva.com, que le pueda interesar estas actividades. Código Malva es un grupo de mujeres diversas e intergeneracionales, pero sobre todo feministas, que se constituyó como asociación sin ánimo de lucro en enero de 2014. Los fines de la asociación son promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, además de la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social, así como visibilizar, denunciar y combatir todas las desigualdades basadas en género. Gracias por ver el video.